Imagínese usted yendo de compras en la red y pudiendo deslizar sus dedos sobre la pantalla para sentir las telas. Este tipo de tecnología de estímulo puede estar disponible en los próximos cinco años, según el vicepresidente de IBM, Bernie Meyerson. Hablamos de reinventar la forma en que las computadoras operan e interactúan con los humanos. Las máquinas inteligentes podrán pronto escuchar el ambiente y realzar los sonidos que nos importan más. Por ejemplo, un sistema avanzado de reconocimiento de expresión podría decir a los padres por qué el bebé llora. Puede ser que el niño tenga hambre o se sienta solo. Hoy día, saber esto no es posible, pero con este sistema complejo es realmente probable. En un futuro cercano, las computadoras personales podrán hacer más que solo reconocer imágenes e información visual. Sus cámaras integradas lograrán analizar características tales como color y entender el significado de medios visuales, como saber cómo organizar las fotografías de la familia. Además, las máquinas inteligentes podrán oler. Si uno estornuda sobre la computadora o teléfono celular, pequeños sensores podrán analizar las miles de moléculas de su aliento. Podría darle un aviso que diga, usted quizás no se sienta mal ahora, pero tiene una infección y debe acudir al médico. Los avances en la tecnología de computadoras, dice Malouf, serán parte de nuestras vidas, lo que ahora parece ciencia ficción. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.